Buenas tardes. en mi conglomerado de los kilómetros 0, martes 0, 71 meses 3, más 450, con algo que fue el 3.4200 kilómetros de la carretera por La Palazza, estamos en paso por la que a 5, en el estado de Córdoba. En la ciudad de Córdoba, siendo que yo creo que es el día 29 de enero de 2021, de acuerdo a los indicadores de los intercambios que participaron en el acto de apertura a celebrar el día 19 de abril de 2020, a las 10 horas, especialmente con primera notificación del intercambio del oddlyRC Gracias. 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 Gracias.